Continúan las bajas temperaturas, especialmente a las horas de la noche y primeras horas de la mañana, llegando inclusive a los cero grados de sensación térmica. Y estamos aquí en la Plaza de Mayo, punto estratégico de la ciudad, donde se concentra mucha gente en situación de calle, mucha gente que pasa mucho frío en las horas que mencioné, intentando buscar un lugar de abrigo, intentando buscar un lugar donde resguardarse en esta ola polar que está viviendo la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que toda la gente de Red Solidaria, que es la organización que lidera Juan Car, que invierno tras invierno se pone y se compromete con la gente que peor la pasa. Exactamente, exactamente. Y en este caso hacen un convenio con Flecha Bus, la importante empresa de colectivos de larga distancia, y pusieron aquí detrás mío, en un ratito va a estar llegando para pasar otra noche más, un colectivo de larga distancia con los asientos de coche cama, para que puedan descansar perfecto y que se puedan resguardar y que se puedan contener en esta noche de frío. Y estamos aquí con Martín Giovio, quien es uno de los referentes de esta organización, para que nos cuente cómo se surgió esta idea. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muchas gracias. Hola, Martín, gracias. Hola a todos y gracias por estar aquí. Gracias, gracias a vos por recibirnos. Martín, contame, porque es algo que Red Solidaria viene haciendo hace muchísimo tiempo. Contame más o menos en qué horario empiezan. Y a partir de qué horario se puede acercar la gente. Hace 10 años que comenzó Frío Cero, que estamos aquí en Plaza de Mayo, frente a la Catedral, todos los días, durante todo el otoño y el invierno principalmente, y después seguimos gran parte de toda la semana, durante toda la primavera y el verano, compartiendo una cena, compartiendo un abrigo, compartiendo un plato de comida, pero también compartiendo un poco de arte, de música, un escucho, una mirada, un abrazo y un vínculo que vamos generando con el paso del tiempo. Estamos aquí todos los días, de lunes a lunes, a las 19 horas, y quien quiera acercarse a sumarse como voluntario lo puede hacer aquí mismo, o quien quiera alcanzar algún tipo de donación, ya sea una frazada, una campera, un paquete de alimento, una caja de sopa, todo es bienvenido, estamos aquí. Y ahora, como bien lo contaba Mateo, desde el lunes, hoy será nuestra cuarta noche, ya mañana, si Dios quiere, la temperatura sube un poco y deja de ser tan bajo los 5 grados, que puede ser fatal, ¿no? Es muy importante hacer hincapié en eso, en hacer hincapié en dar aviso, cada vez que vemos una persona en situación de calle, en cada una de las grandes ciudades de nuestro país, cada uno de los estados pone a disposición de la comunidad un teléfono para que demos aviso. Así que eso puede ser una forma muy importante también de involucrarnos, ¿no? Vemos a una persona en situación de calle, llamar aquí en Capital 108, Provincia 911, y cada una de las grandes ciudades tiene un teléfono. Quiere su número, claro. Ahora, Martín, ¿cómo es la rutina? Digamos, por ejemplo, una persona en situación de calle llama ya misma también, o algún vecino ofrece darles aviso a ustedes, ustedes llegan, ¿y qué sucede? Nosotros estamos aquí, en Plaza de Mayo, ¿no? Lo que contaba del teléfono es lo que cada uno de los estados, tanto en la ciudad, en la provincia, y como cada una de las grandes ciudades del país, la mayoría tiene un albergue para las personas, un refugio, un lugar donde puedan pasar la noche, y cada una de distintas maneras va tratando de volver a incluir a las personas, ¿no? Perfecto. Martín, te hago una última pregunta. ¿Cómo es el tema de los voluntarios? ¿Se acercan directamente? ¿Tienen algún teléfono, algún lugar? O si yo quiero colaborar, voy directamente ahí, ¿a partir de qué hora? A partir de las 19, 19.30 estamos aquí, pero si quieren escribirnos al WhatsApp, que es el 11-49-15-9470, 11-49-15-9470, ahí nos escriben y podemos buscar el lugar más cercano o bien venirse aquí a la plaza y, bueno, de buscar el lugar más cercano, porque por ahí nos escriben de otro lugar y les queda un poco incómodo venir hasta aquí. Hay un montón de lugares. Buscar el lugar más cercano, la red está presente en 70 ciudades del país, pero hay un montón de organizaciones, de grupos que dan una mano, que levanta la mirada y que abraza y piensa en el otro.